¡Coloso! 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 La Folosov, Germania, medaliada con bros en Minge y con argint en Anglico en la Cupa Mondial de la Atena en luna de marzo de este año. La Tascchent, la primera medalia de aur para Germania en la Cupa Mondial en final de la Minge. De asemenea, bros en Máciucci.